Y en sus señales, canal 4, señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com, con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas, presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. Informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. ¿Cómo están? Buenos días, gusto de saludarles. Bienvenidos a Noticias Acá en Pingüino Radio, en esta jornada de día 1 de octubre. Saludos para todos ustedes, primer día de este décimo mes. Fechas importantes, descubrimiento de América, también el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, donde se cumplen los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. O sea, hartas cosas hay que celebrarles este mes de octubre, pero celebrarlas como usted ya sabe que hay que celebrarlas, con lo oculto y necesario nomás, lamentablemente. Fría mañana, ya vamos a hablar del tiempo también. Estamos iniciando este día y deseándoles, por supuesto, que tengan una excelente jornada de día jueves. Y como le comentaba, heladísima la mañana, la verdad es que estos días hemos tenido un frente frío que nos ha afectado, pero en demasía, y que no se quiere ir, lamentablemente no se quiere ir este frente que tenemos ya por varios días acá en nuestra región, y que ha traído lo suyo también. Bueno, no sé si ayudará mucho. Día número 275, faltando 91 días para que culmine el año 2020. Hoy es el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad, Organización de las Naciones Unidas. Aparte que este es el mes de los mayores, el mes de octubre. También el Día Internacional de la Hepatitis C, Organización Mundial de la SADU, instauró este día. Día Internacional del Vegetarianismo, de la Unión Vegetariana Internacional, la inauguró en el año 1977, el Día de los Vegetarianos. Bueno, hay varios, yo conozco varios que son vegetariano. Yo no, ya seguramente ustedes se percatan de ello. Es el Día Internacional del Café. Bueno, un día para compartir un café. Y también es el Día Internacional de la Enfermedad de Goucher, esta enfermedad congénita autosómica recesiva que provoca el déficit de enzimas en el cuerpo y lo que conlleva la acumulación de glucosa, ¿ya? Esa es la enfermedad de Goucher. Y en Chile es el Día del Oficial de Reclutamiento, el oficial que trabaja en el Cantón de Reclutamiento, ¿ya? Así que a ellos nuestro abrazo en el día de hoy. Comenzamos las noticias a esta hora acá en P1 Radio. Estos son los titulares. Hombre de 48 años fue encontrado fallecido a plena luz del día en Juegos de Plaza Esmeralda, esto en el barrio Prata, aquí en Punta Arenas. Y ENAP detuvo las operaciones en el equipo de perforación número 6 y tiene más de 100 trabajadores en cuarentena. Ex-presidente del Consejo Regional del Hogar de Cristo cree que el cierre de la residencia en calle Balmaceda es una decisión centralista y que no se hicieron todos los esfuerzos posibles para mantenerla funcionando. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a revisar un poco el tiempo también, a ver cómo se va a comportar en el día de hoy el tiempo. A esta hora estamos con una temperatura, le digo, de menos 2, menos 2, está heladísimo, menos 2. Don Patricio Mancilla, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Con frío? Sí, efectivamente. Bueno, acá en el aeropuerto está un poquito más... Oye, no, no. Acá tenemos 3 grados bajo... ¿Cuántos tienen ahí? 3 grados bajo cero. ¿3 bajo cero? Sí, 3 bajo cero, y de hecho la mínima fue de 3 grados con 4 décimas, sí, bajo cero. Oye, no nos quiere dejar el invierno. No, pero ahora ya deberíamos tener un alza a partir de... Bueno, las mínimas van a seguir bajas todavía, pero las máximas van a ir en ascenso. De hecho ya, bueno, el día de hoy todavía estamos esperando temperaturas relativamente bajas de máxima, estamos esperando una máxima que de bordé más o menos promedio en 4 grados, pero ya hacia el día sábado estamos esperando una máxima de 9 grados el día domingo 11, el día lunes 10, así que en general las máximas van a subir bastante a partir del día sábado. ¿Es normal? Yo sé que ustedes no son climatólogos, pero en el tema de metrología, ¿es normal que se produzca? O sea, nosotros igual dentro de todos los ramos que tenemos, tenemos climatología y aparte de eso... Ah, tienen climatología también. Sí, correcto, en la dirección meteorológica se trabaja la parte climatológica, así que hemos pasado varios... Ah, ya, 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 ya. Qué bueno saberlo, ¿ah? Sí, correcto. Qué bueno saberlo de que ustedes también manejan el tema de climatología, porque es muy diferente a la metrología. Efectivamente, efectivamente. Bueno, sí es normal para este periodo, de hecho se han presentado precipitaciones de tipo agua, nieve, nieve o masas de aire frío durante octubre, noviembre e inclusive diciembre, así que no es algo anormal. Lo que pasa es que, en general, como no se ha presentado periódicamente o años atrás, lo encontramos como más o menos raro, pero sí se ha presentado. Ah, ya. Ya, bueno, pero justo nos tocó con nosotros Cheño. Sí, 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 sí. ¿Y no se quiere ir? No, no se quiere ir, pero como le digo, ha sido oscilante la condición de masas de aire. La masa de aire frío prácticamente ya está en retirada, solamente afectando al sector de Puerto Williams. Puerto Williams se mantiene con precipitaciones de tipo nieve, de hecho durante la noche estuvo con nevadas, con chubascos de nieve, y en el día debería mantenerse con la misma condición. Ya mañana tiene una mejora más o menos significativa Puerto Williams, pero el resto de la región se mantiene con buenas condiciones de tiempo, e inclusive el viento disminuyó bastante. Sí, sí, pero se ve que no hay mucho viento. La máxima hoy cuatro, me dijo. Cuatro grados, efectivamente, cuatro grados. ¿Vamos a tener que un chubasquito de nieve, agua nieve? Muy poco probable, pero no descartable, pero como le digo, solamente con lo que queda, con restos de inestabilidad que todavía quedan, ahí se puede avisar un cúmulo que otro, pero nada tan significativo. Ya, me parece. Don Patricio Mancilla, buen descanso, buen fin de semana, y gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, hasta luego, que tengan buen día, hasta luego. Chao, que le vaya bien, chao, chao. Ahí estamos en contacto con el aeropuerto Carlos Ibañez del Campo, a las siete con veinte. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Ya, vamos a lo que trae la portada del diario El Pingüino, en su edición de hoy, cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos. Titular principal. En APDE tiene labores de perforación. COVID deja fuera a ciento treinta y tres trabajadores. La empresa nacional del petróleo paralizó faenas en el equipo de perforaciones número seis, en Tierra del Fuego, por nuevos contagios de coronavirus. La petrolera aseguró que no habrá problemas del suministro de gas y combustible para Magallanes. En la parte superior, el ex presidente del Consejo Regional del Hogar de Cristo, Francisco Cárdenas, no concuerdo para nada con el proceder del Hogar de Cristo desde el nivel central. Renuncié porque sentí que nos pasaron a llevar. Y Magallanes, en su batalla más complicada, casi cinco mil casos y cincuenta y tres fallecidos en su segunda cuarentena, en solo treinta y ocho días. Un poquito más de un mes. Encuentra un hombre muerto en el céntrica Plaza de Juego en Punta Arena, atribuye imposible problema cardíaco. Salud reconoce preocupación y presión en tres de los cuatro hospitales de la región. Chofer provocó accidente que dejó a una mujer lesionada, se dio a la fuga. El desempleo llega a ocho coma siete por ciento y duplica cifras del año pasado en Magallanes. Municipio continúa tomando PCRs distintos sectores de la ciudad. Setenta exámenes disponibles. Intensas reuniones de última hora para acuerdos de primarias. En fotografía principal de Juan Carlos Salvador, entregan subsidios habitacionales a pobladores del campamento Lautaro. Y Magallanes será la primera región del país en generar hidrógeno. Es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. ¿Qué es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé? Municipios isleños cierran fila e insisten en que no volverán a clases presenciales este 2020. Recalcaron que no están daba las condiciones sanitarias en la isla. En reunión telemática los alcaldes vieron a conocer decisión al Ministerio de Educación. Caso estudiante chilote extraviado cumple 15 años sin respuesta. Carlos Millán se perdió tras asistir a una fiesta universitaria. Y lanzan primera feria de asesoría jurídica 100% en línea y gratuita. Además, Salú Pesquiza, tres nuevos casos de COVID y Chiloé suma 278 contagios en fotografía principal. Camión protagonizó cinematográfico siniestro, vial, y terminó aplastando un auto en Quillón. Y se ve la imagen allí de un camión que está tumbado, no volcado, tumbado. Y en la parte posterior, un autito que quedó. ¿Qué querés que te diga? Y en Chonchi, dan a conocer los diseños de la nueva escuela de Huillinco. Es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé. Estás escuchando Pingüino Radio, la radio que más informa en la región. Ya, ¿qué es lo que trae el diario El Resumen? Un hombre fue sorprendido caminando en la ciudad de Ushuaia con una planta de marihuana. El insólito hecho ocurrió a las 4 de la mañana de la madrugada de hoy, el momento en que el personal policial se encontraba haciendo recorridas de prevención en la calle 21 de Octubre y Arturo Coronado. Y al personal policial le llamó la atención que en ese horario estuviera circulando la persona. Lo revisaron y se llevaba una planta de marihuana. Un remisero hospitalizado para ser impactado cuando estaba estacionado esperando un pasajero sobre calle Bilbao. Directo accidente de tránsito con una mujer trasladada al hospital. Vecinos de un edificio Chacra 2 viven en un calvario con una mujer psiquiátrica que anoche volvió a generar incidentes. En lo que trae el diario, el resumen policial de Río Grande y Ushuaia. Ya, vamos a la unidad móvil con Juan Carlos Álvarez que comienza tempranito también a recorrer. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto saludarte. No era el derecho que era por vio la capital regional de Punta Arenas. Te conto que el día de ayer, accidente de tránsito en la intersección de España, José Menente. Dejo dos personas lesionadas, la verdad, en ese accidente de tránsito con un conductor de uno de los vehículos. Cuando impactan estos dos, queda la fuga. Dejando parte de una ferrocería ahí en el lugar y también la placa patente. A lo cual, justamente, personales del SAMI llegó al lugar también para atender a una mujer adulta mayor, porque tanto del conductor y también conductor que tenía lesiones menos graves. A lo cual, el calabinero tomó procedimiento de rigor, un vehículo chévere, que se dio la fuga porque la marca del vehículo quedó ahí. Y también la placa patente que el calabinero tomó el procedimiento de rigor para dar con el propietario de este vehículo. Por la placa patente, obviamente, que quedó en el mismo lugar del accidente cuando se iba a la fuga. También, durante la jornada de ayer, personal de calabineros alertado, justamente en un sector de Montalena, a lo cual rápidamente se dirige por la central de cinco calabineros, donde se dio este llamado, justamente, de una mujer que está asfixiada con una prótesis dental. A lo cual, justamente, calabineros rápidamente se dirige hasta un domicilio de nuestra ciudad, en la calle Rolando Matus, y se verifica, en verdad, que esta mujer está ya varios minutos sin respiración, ¿verdad? En el momento en que él no podía respirar, que tenía esta situación dentro de su verganta, ¿verdad? A lo cual, rápidamente, en una maniobra ahí de reanimación por parte del calabinero, y tratar de sacarle esta prótesis dental dentro de su verganta, logran parte de ello, ¿verdad? Pero sí, había perdido, ¿verdad?, bastante aire en esta situación, a lo cual el calabinero la sube a un carro policial y la traslada hasta el hospital clínico, para prestarle las primeras atenciones rápidamente, ¿verdad?, porque su condición era bastante crítica. A lo cual, justamente, Capitán Alejandro Iguir, de Carabinero, lo señaló lo siguiente respecto al traslado que hizo su personal de Carabinero, justamente, Capitán Iguir, y también con el cabo segundo, Jesús Urrutia, de Carabinero, justamente, el traslado de esta mujer. ¿Qué es lo que ha dicho el Capitán de Carabinero? ...de las 17 horas, a raíz de un comunicado a la central de comunicaciones, al número 133, una menor nos informó de que su madre se encontraba asfixiada, producto de que se había tragado la placa dental que ella mantenía. Es por esto que nos trasladamos hasta el lugar del domicilio de la víctima, lugar donde se le realizaron maniobras para poder sacar este objeto de su garganta, logrando con ello regularizar la respiración de ella, para luego ser trasladada por nosotros en el vehículo policial al hospital regional de Punta Arenas, lugar donde los facultativos de servicio le realizaron las primeras maniobras para poder extraer la placa dental. ...de Carabineros respecto a este procedimiento, que es justamente desde Rolando Matu hasta el hospital clínico, Carabineros a gran velocidad, ¿verdad?, y abriéndose pasos, ¿verdad?, para poder sacar a esta mujer. Llamó la atención ayer por Franseúl, que personas que estaban en el lugar, justamente este operativo de Carabineros, que, bueno, dio un buen resultado, porque llegó muy rápidamente al hospital para que le preste la primera atención a esta mujer. Porque si son las novedades de la mañana, en la madrugada de Monta Santina, vamos a estarles atentos a cualquier momento, después se les informe a cualquier noticia. Un abrazo, muy buenos días. Igual, un abrazo, buenos días, gracias. Allá estaba Juan Carlos Álvarez con la información que nos entregaba respecto de lo ocurrido en el día de ayer. Qué bueno que se salvó a tiempo esta persona también, ¿eh? Siete de la mañana con treinta minutos. Vamos a hacer un alto. Y cuando volvamos, les vamos a contar respecto de... El alza de contagios que hemos tenido en la región de Magallanes. Y lo otro, ENAP tuvo que tener el trabajo ahí en uno de los lugares de Guerra del Fuego por el contagio de sus trabajadores. Esto y otros temas cuando regresemos. No se vaya, gracias. Con el auspicio de... Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Neumático San Jorge, 40 años junto a usted. En este periodo de cuarentena, estamos atendiendo con televenta y haciendo entregas de productos solo en nuestro local, de Bulnes esquina José González. Y a los mejores precios. Neumáticos Mastercraft, neumáticos Nankang y neumáticos Antares. Junto a las prestigiosas llantas de aliación Alado. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Ahora el vitrineo es online y en el artedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24-7 y con despacho a todo Magallanes. Porque yo me quedo en casa. Visita el artedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar. La Fundación MC invita a fundaciones, corporaciones o empresas sociales que desarrollen programas concretos que impacten y transformen positivamente la vida de las personas al Fondo Convoca Chile. Este 21 de septiembre se abren las postulaciones para el desafío de empleo dirigido a programas que aumenten la empleabilidad en jóvenes en contexto de vulnerabilidad o programas que apoyen pequeños y microemprendedores afectados producto de la pandemia. Para postular, ingresa a fundacionmc.org. En Edelmag queremos cuidarnos y cuidar a nuestros clientes. Durante las cuarentenas decretadas en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, mantendremos cerradas nuestras oficinas comerciales en esas ciudades. Por el tiempo que se extiende esta medida, mantenemos reforzados nuestros canales no presenciales para tus consultas y trámites, incluso para informar de lectura del medidor. Recuerda comunicarte gratis al 800-800-400. Visita nuestra oficina virtual en www.edelmag.cl. Escribe a nuestra cuenta de Twitter, arrobaedelmag-sos, o al correo electrónico, atencióndeclientes, arrobaedelmag.cl. Además, están disponibles los números de celular 939-4381-36, 939-5290-48, 939-5290-49. Atención de lunes a jueves de 9 a 12 y de 14 a 16 horas, viernes entre 9 y 14 horas. Edelmag, comprometidos con tu seguridad. Neumáticos San Jorge, 40 años junto a usted. Lo invitamos a visitarnos en nuestro tradicional local de la avenida principal de Zona Franca y conocer la más completa y variada gama de neumáticos y llantas para autos y camionetas y a los mejores precios. Neumáticos Mastercraft, Neumáticos Tankang y Neumáticos Antares, junto a las prestigiosas llantas de Aliación Alado. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Texo GNP, líder en conversión de gas natural vehicular. Contamos con los servicios de regulación y análisis GNC. Análisis de gases, certificación de cilindros de GNC, instalación de gas natural vehicular de taxis y colectivos. Y ahora, instalación de gas natural para vehículos particulares. Visítenos en nuestra casa matriz en General Salvo, 0598 Barrio Prat, Punta Arenas. Contáctenos al 061-22-2865 o al celular más 569-5421-5559. Texo GNV, líder en tecnología, líder en conversión a gas natural vehicular. Ferro Sur, ventanas de aluminio y PVC, experiencia y seriedad, precios muy convenientes. Compruébelo, 36 años de experiencia fabricando ventanas de aluminio y PVC, con precios insuperables en el mercado. Bueno, bonito y barato. Sí, lo escucho bien. Bueno, bonito y barato. Nosotros, tu mejor opción en ventanas de PVC y el vídeo. Nuestros 36 años avalan nuestra experiencia. Visítanos. Balmaceda 854, o no, 612-2249-12. Consultas a ferrosurventas, arroba yahoo.cl. Ferro Sur, 36 años de experiencia en ventanas. Con el auspicio de, ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Muy bien, estamos de regreso. Gracias también por seguir en la sintonía de Vinguno Radio. Oye, nos pasan el dato que los buses nuevos comenzaron a circular. Claro, yo entiendo que están en marcha blanca. Están en marcha blanca, pero ya van a comenzar ahí a trabajar. Algo me llegó acá, a ver. Un nuevo, la 8 pasó por el hospital, Jorge. Bravo pasó la 8 por el hospital. Pasó la 8 por el hospital, me dicen. Bien, po. Qué bueno. Jorge, muy buenos días. Manantiales, manantiales Frey. Los semáforos no están funcionando. Manantiales Frey sin funcionamiento en los semáforos. Pasan el dato los auditores. Ya están en funcionamiento los buses nuevos. Ojalá que duren un buen tiempo. Puede ser. Son muy bonitos. Que estés bien, dice. Ya, pues muchas gracias. Así como le comenté ayer, hoy comenzó a circular los nuevos buses. Salud, un excelente día y comienzo de mes. Pues, claro, el Ceremi de Transporte dijo que en octubre. ¿Ya? Ya estamos en octubre. Así que comenzaron a funcionar los nuevos buses. Qué bueno. Qué bueno. Hay que cuidarlo. ¿Cómo va a estar el día de hoy? Frío. Frío, igual que ayer. Frío. No nos da tregua el invierno. Frío. Pero ya mañana comienza a subir un poquito la temperatura. Pero hoy día va a estar frío y William nevando. Nevando, William. Nos dejo el metrólogo. ¿Le repetimos los titulares? Ya, pues, aquí está. Estos son los titulares. Hombre de 48 años fue encontrado fallecido a plena luz del día en Juegos de la Plaza Esmeralda en el Barrio Prato. El Apte tuvo operaciones en equipo de perfonaciones número 6. Tiene más de 100 trabajadores en cuarentena. Y el expresidente del Consejo Regional del Hogar de Cristo cree que el cierre de la residencia de Calle Balmaceda fue una decisión centralista y que no se hicieron todos los esfuerzos posibles para mantenerla funcionando. PINGUINO RADIO La radio informativa de Magallanes La 7 con 38 minutos y continúa el alza de contagios de coronavirus y notifican tres nuevos fallecidos, lamentablemente, en la región. Saludos el llamado a hacer sacrificios y no tener que salir si no es necesario. Jesús Nieves nos trae el informe. Tres personas perdieron la vida en Magallanes durante las últimas horas. Se trata de tres adultos mayores, dos personas de sexo masculino y una persona de sexo femenino. A la fecha, ya han fallecido 87 personas con una PCR positiva en Magallanes, según los datos que entrega diariamente la Seremia de Salud. Esta es una noticia que no queremos dar. Es una noticia que no queremos seguir dando, porque sabemos del dolor que significa para las familias y del dolor que ha significado para todas las familias que han perdido a un cercano, a un familiar, a un amigo. A todos ellos, en especial a la familia de estas tres últimas personas fallecidas, les enviamos nuestras condolencias. Y también nuestro apoyo al personal de salud que con tanto esmero trabajó y se esforzó para poder salvar sus vidas. En tanto, se informaron 169 casos, llegando a 8.524 contagios en estos seis meses de pandemia, con 1.567 casos activos y 6.867 personas recuperadas. La tasa acumulada de casos es de 4.779 por 100.000 habitantes. Hace seis meses de esta pandemia debemos insistir a la población que la presencia del virus en nuestra región es real y su impacto en la salud también. No es una estrategia comunicacional o un invento, como muchos han querido decir. Los más de 8.524 casos positivos que tenemos en total en la región desde el inicio de la pandemia y la muerte de 81 magallánicos son evidencia de que es todo lo contrario a lo que algunas personas afirman y que no se trata de una situación real. La autoridad sanitaria reconoció que hay que hacer un sacrificio para reducir la movilidad, disminuir los contagios, salir de la cuarentena y que cientos de trabajadores de todos los rubros retomen sus fuentes laborales y recuperen la economía personal y regional. En la red hospitalaria Magallanes hoy se mantienen internados total de 88 pacientes positivos a COVID-19, 76 en Punta Arenas, 11 en Puerto Natales y uno por venir. De ese total, 69 se encuentran en aislamiento, 16 en la unidad de paciente crítico del hospital clínico y tres se encuentran en la UTI del hospital doctor Augusto Isman de Puerto Natales. Hoy tenemos 17 pacientes COVID positivos con soporte respiratorio. El porcentaje de personas internadas por COVID corresponde al 53% del total de hospitalizados en la región y la ocupación de camas críticas en la red de salud integrada es de un 86,2%. La ocupación de ventiladores ha subido un 65%. Hoy se encuentran 14 ventiladores disponibles y 26 ocupados. Bueno, desde acá un abrazo a quienes han perdido familiares por esta situación que se está viviendo a nivel mundial, pero que aquí en Magallanes ha hecho lo suyo también. Así que un abrazo grande a los familiares. A las 7 de la mañana con 42 minutos. Y la Empresa Nacional del Petróleo detuvo las operaciones del equipo de perforaciones número 6, fíjense que tiene más de 100 trabajadores en cuarentena porque están con COVID. Gerardo Pérez nos trae el informe. En App Magallanes decidió detener en forma temporal las operaciones del equipo de perforación número 6 en el bloque arenal, lo anterior al existir nuevos contagios por parte del personal que opera dicho equipo, mientras que parte del equipo que continúa trabajando fue llevado al equipo número 7 para no afectar dichos trabajos desde la Empresa Nacional del Petróleo, indicaron mediante un comunicado que ante esta medida consideraron aplicar el mismo sentido de prudencia que se consideró en la detención de las operaciones de Cabo Negro. Esto es privilegiar la salud de los trabajadores y la seguridad en sus actividades. En App ha estimado prudente detener en forma temporal las operaciones del equipo de perforación número 6 en el bloque arenal Tierra del Fuego. Además de la empresa estatal, señalan que esta medida en ningún caso afectará el suministro de gas para la región de Magallanes ni el cumplimiento de sus contratos. Por otra parte, App seguirá haciendo todos los esfuerzos para extremar las acciones preventivas en sus operaciones, señala el documento. En tanto, el sindicato de trabajadores de NAP lamentaron lo sucedido y manifestaron su preocupación, señalando que actualmente se encuentran 83 trabajadores con COVID positivo. Ante esta situación, el presidente del sindicato de trabajadores de NAP, Alejandro Avendaño, señaló lo siguiente. Estamos muy ajustados de dotación por el tema de que ha ido aumentando la cantidad de contagios en los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Así que, solo preocupados, nosotros ya desde que partió este tema del COVID en Magallanes llevamos 118 trabajadores ya contagiados positivos, de los cuales 59 son de NAP, 58 empresas contratistas. Y sumarle, ¿no es cierto?, a los que están hoy día contagiados, que son una cantidad de 37 de NAP y 12 empresas contratistas que están hoy día positivos, hay que sumarle los trabajadores que están en cuarentena, que son 50 trabajadores más. Por lo tanto, cada vez que alguien se contagia, obviamente acarrea, ¿no es cierto?, a más trabajadores. La empresa estatal, durante los próximos días, evaluará cuándo se comenzará nuevamente a operar el equipo de perforación número 6 en el bloque Arenal. Ahí está, a cuidarse entonces los muchachados de NAP, ¿ya?, porque ahí anda corriendo el bichito también. Siete de la mañana con 45 minutos. Escuchas, el informativo más completo de la región de Magallanes, a través del noticiero de Pingüino Radio. Y fíjese que un hombre de 48 años fue encontrado fallecido en plena luz del día en una plaza de juegos, ahí en el sector del barrio Prat, Plaza Esmeralda. No se descarta que haya sido un problema de salud de esta persona. Luis Garciano, está en el informe. Un lamentable hecho se registró durante la tarde de este miércoles en el sector del barrio Prat de Punta Arenas, específicamente en la plaza Esmeralda. En el lugar, un hombre de aproximadamente 45 años sufrió un problema cardíaco, solicitándose la presencia de una ambulancia. Llegando el personal del SAMU hasta el lugar, verificando que esta persona se encontraba ya fallecida. Los antecedentes fueron entregados por Marcelo San Martín, reanimador del SAMU, el que indicó el trabajo que realizaron, asumiendo que la persona habría tenido un problema cardíaco que fue fulminante, no pudiendo recobrar los signos vitales del fallecido. A la llegada de nosotros como personal SAMU, evidenciamos que el paciente se encontraba sin signos vitales, se desconoce el tiempo o la data de la condición en la que se encontraba este paciente y la evaluación que realizamos no era compatible para iniciar esfuerzos de reanimación. Por lo tanto, se declaró fallecido en el lugar y el personal de carabineros toma el procedimiento de rigor. A simple vista, la primera evaluación que nosotros hicimos no se apreciarían lesiones por terceros, pero eso de esclarecerlo obviamente el personal de carabineros o los distintos protocolos que ellos tienen dentro de su institución. Carabineros de la patrulla motorizada se hizo presente en el lugar adoptando el procedimiento respectivo y entregando los antecedentes a la Fiscalía, disponiéndose la concurrencia del servicio médico legal para que trasladen el cuerpo hasta sus dependencias y así realizar la autopsia y determinar la causa del fallecimiento. Lamentable noticia también la que ocurrió en el barrio Prata. Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos. Informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. Y el expresidente del Consejo Regional del Hogar de Cristo cree que el cierre de la residencia de calle Balmaceda fue una decisión centralista y que no se hicieron todos los esfuerzos posibles para mantener funcionando este recinto. Aparte, dijo, lo pasaron a llevar. David Fernández está en el informe. El Hogar de Cristo anunció que por complicaciones económicas causadas por el COVID-19, un total de 28 de los 278 programas sociales que funcionan a lo largo de Chile dejarán de operar entre diciembre y enero de 2021. Esto implica disminuir en 938 cupos la atención de 14.076 personas en pobreza que atiende mensualmente la fundación en todas las regiones del país. Entre las sedes que cerrará se encuentra la residencia para adultos mayores Juan Pablo II de Punta Arenas. Según se informó, el recinto dejará de operar el 31 de enero de 2021 y se indicó además que mantener la operación resultaba imposible en las actuales circunstancias. Si bien es cierto, hay antecedentes claros desde el punto de vista económico que la situación está compleja, la problemática radica en que esto no se nos dio a conocer con anterioridad. Esto implica que podríamos haber nosotros visto que si efectivamente se dan las circunstancias para aquellos, dudo que no hayan habido alternativas de solución, yo creo que podríamos haberla otorgado. Francisco Cárdenas presentó su renuncia a la presidencia del Consejo Regional del Hogar de Cristo debido a que no estaba de acuerdo con la decisión. También dudó que sea una tarea fácil el trasladar a las personas a los lugares respectivos. Con respecto a la edificación, Cárdenas indicó que ignora lo que se hará con la infraestructura, pero cree que un acto de justicia sería devolvérselo al obispado, ya que fue otorgado al hogar de Cristo para cumplir con su misión, la cual ahora no podrá ser en el recinto de calle Balmaceda. ¿Devolvérselo al obispado? ¿No es una mala idea? ¿Capaz que pueda servir eso también? Las 7 con 50, 10 para las 8. Estás escuchando Pingüino Radio, la radio que más informa en la región. Y las autoridades entregaron un subsidio habitacional a los pobladores del campamento Lautaro, que está ubicado en la parte alta de nuestra ciudad. Joaquín Maturana estuvo reporteando esto. Hoy, el gobierno regional anunció que daría una solución habitacional a 36 familias del campamento Lautaro, las cuales resultaron seleccionadas para el futuro proyecto habitacional Montetar en el sector sur de la ciudad. Estas se mostraron muy felices, ya que llevaban más de dos años ahorrando para poder postular al subsidio. Así lo decía la pobladora Jessica Casanova, que llevaba más de cinco inviernos viviendo en el campamento. Es un paso más, es un pasito más que estamos, que se ve más rápido el progreso del proyecto y con eso quiere decir que ya estamos con los dos pies adentro. Mira, yo estoy acá, vemos como cinco o seis familias que somos las más antiguas, que llevamos, con este van a ser cinco inviernos. Entonces, bueno, cada uno trabajaba, cierto, por su lado y se les pidió el ahorro y cada uno tiene su libreta, su 10 UF. Así que todos tenían que cumplir con eso y era algo que es un beneficio para ti, para su familia. Así que las personas, creo que todos tienen su platita ya sin moverla, sin tocarla, que era lo primordial. De verdad estoy muy contenta porque ya voy a tener algo mío. Otra que se mostraba contenta por esta noticia era la intendenta Jennifer Rojas, que se mostró complacida de poder entregarle esta noticia a las familias. Hoy día con estas 36 familias que van a recibir su solución habitacional en un mediano plazo y, por supuesto, destacar el trabajo colaborativo, tanto desde el gobierno, por supuesto, con el municipio y, por supuesto, destacar la gran labor que ha realizado el dirigente en poder cooperarnos en ubicar, en agrupar y lograr hoy día que este sueño se haga realidad para estas familias. Bueno, tenemos algunos también otros antecedentes que hay otros sectores que, por supuesto, se está trabajando con ellos y el llamado es a los dirigentes de estos campamentos a que puedan reagruparse o agruparse para buscar soluciones que entreguen, al final, una solución digna para todos los habitantes. Las futuras viviendas de estas familias se comenzarán a construir el próximo mes y deberían estar listas en un año más, según explicó el Ceremi de Vivienda José Miguel Orcos. Hemos podido entregar la solución habitacional a 36 familias que están en este campamento. Las condiciones climáticas para vivir en campamentos de Magallones son terribles. Hoy día está nevando y, gracias a Dios, hemos podido cerrar el círculo y entregar esta solución habitacional a estas 36 familias que van a estar ubicadas en un conjunto habitacional que vamos a empezar a construir ya el próximo mes, si la pandemia nos permite, en el sector sur de la ciudad. Villa Montertán, que son departamentos de 52 metros cuadrados, que las familias van a recibir una solución habitacional sin deuda. Cabe recordar que existen otras 18 familias que todavía no califican para postular a este beneficio, pero que el gobierno anunció que las ayudarán para que puedan solicitar uno en el futuro. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Neumáticos San Jorge, 40 años junto a usted. En este periodo de cuarentena, estamos atendiendo con televenta y haciendo entregas de productos solo en nuestro local, de Bullness, esquina José González. Y a los mejores precios, neumáticos Mastercraft, neumáticos Nancang y neumáticos Antares, junto a las prestigiosas llantas de Aliación Alado. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Ahora el vitrineo es online y en elartedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24-7 y con despacho a todo Magallanes, porque yo me quedo en casa. Visita elartedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar. El camino del aprendizaje nunca termina. El CPIP del Ministerio de Educación te apoya para que puedas impulsar tu aprendizaje profesional continuo. Si eres docente, educadora o asistente de la educación profesional, ingresa hoy a www.cpip.cl y conoce los diversos talleres, herramientas pedagógicas y cursos gratuitos en línea que tenemos para ti. Avancemos juntos en tu formación. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Vecinas y vecinos de Punta Arenas, nos invitamos a participar en el proyecto de diseño Mejoramiento de los Bandejones de Avenida España, tramo Avenida Independencia, Avenida Colón. La encuesta digital estará disponible hasta el domingo 4 de octubre en el sitio web www.avenidaespaña.cl. Tu opinión es fundamental para el éxito de este proyecto. Invitan, Servio, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y Tandem Consultores. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Javi, hija, se acabó el gas en el cilindro. Listo, papá. Está pedido y pagado el cilindro. ¿Ya? ¿Y cómo? Fácil, pues, papá. Con la app Gas Connect eres libre. Para seguir haciendo zumba mientras pides el gas. ¿Y en cuánto llega? Ahora siéntate libre, libre, libre de seguir haciendo lo que tú quieras. Porque la app Gas Connect de Gasco ya está disponible en Punta Arenas. Descárgala y pide gas licuado a Gasco Magallanes de manera fácil, rápida y segura. Gasco Magallanes. Calor natural. El próximo domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional. Por primera vez se podrá decidir a través del voto, si se quiere o no, una nueva constitución. ¿Cómo se vota? ¿Cuáles son las principales fechas de este proceso? Y toda la información necesaria, encuéntrala en www.plebiscitonacional2020.cl y en las redes sociales verificadas de Cervey. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres. La historia es ahora. Contémosla juntos. Participa en la nueva versión del concurso de cuentos breves Magallanes en 100 palabras. Envía tus relatos en www.magallanesen100palabras.cl hasta el 16 de octubre. Presentan en App y Fundación Plagio. Gastromax y su gran impacto comercial. Invitamos a todas las empresas como restaurantes, hoteles, cabañas, supermercados y comercio en general a prepararse para equipar sus instalaciones y brindar un buen servicio a sus clientes. Gastromax, ahora con un crédito blando a 6 cuotas sin recargo. Gastromax, líder en equipamiento gastronómico, hotelero y comercial. Gastromax, buenos precios, garantía y entrega inmediata. Gastromax, Baquedano 643 en Puerto Natales. Balmaceda 501 en Punta Arenas. Global Motors, con su escenario oficial de Nissan en Punta Arenas. Porque estamos contigo, te invitamos a confiar en Global Motors para que vivas la experiencia Nissan. Ubícanos en calle 1 Sur, sitio 75, Manzana 13, Fono 953-47-8800, Zona Franca, Taller, Avenida Costanera 029, Fono 954-02-8202, Punta Arenas. Recuerda, Global Motors es el único concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Atención, Punta Arenas, quédate en casa, nosotros vamos por tu encomienda. Retiramos tu encomienda en la puerta de tu casa. Puedes pagar con Transbank o en efectivo. Llámanos a nuestros teléfonos 612-22-1812, 612-24-2313. Coordinamos el retiro de tu carga y encomienda en los siguientes horarios. En la mañana de 9 a 12.30 horas, en las tardes de 15 a 18.30. Los valores de retiro en domicilio son de 2.000 pesos dentro del radio urbano. Somos la marca patagónica. Somos Buses Fernández. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos. Más 569-3940-5292. Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica. De producción local a barrotes en general, lácteos, pan, frutas y verdura. Esto y mucho más. Quédate en casa. Juntos saldremos de esta. En carnes natales queremos que te cuides y no salgas de casa. Carnes natales, mercado patagónico. ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 8, en punto. ¿Y la temperatura? La temperatura, 3 grados, bajo cero. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Meumático San Jorge, profesionales por siempre. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Muy bien, vamos al contacto con Transbordador Austral Brum. Ahí está Sergio Vega. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, muy buenos días, Jorge. Transbordador Austral Brum pasa a informar el Movimiento Sanada para el día de hoy. El ferry Patagón tiene programado viaje para hoy día desde Tres Puentes a Valle de Chilota, saliendo a las 9 horas con retorno a las 14. La hora de presentación de pasajeros es a las 7.30 para el control sanitario. En primera angustia están operando el ferry Pionero, Patagonia y Cahuasca, que inician sus sortizos a las 8 de la mañana y finalizan a las 20 horas. Pero al momento se encuentra suspendido el cruce por malas condiciones de tiempo, por la autoridad marítima. Esperamos la autorización de ellos para reiniciar el servicio. En Río Verde de Pozombía, el ferry Valle Azul inicia sus cruces a las 8 de la mañana y finaliza hoy día jueves a las 18 horas. El servicio de Punta Arenas Puerto Güellans lo realiza el ferry de Agán, que salpa hoy jueves desde Tres Puentes a las 18 horas. La carga se recibe de lunes a miércoles de 9 a 12 y 14 a 17 horas en el patio junto a nuestras oficinas generales de Juan Williams 06450. La carga mayor a piso se recibe a partir de las 9 horas directo al buque hoy día. Los vehículos deben presentarse a las 14 horas para su embarque y los pasajeros a las 16 para el control sanitario. La ruta de Puerto Natal es Puerto Yungay, la tienda del ferry Cruz Australis, que para esta semana no tiene viaje programado debido al diferenario de invierno. Eso es lo que podemos enseñar por hoy día. Gracias por la atención. Gracias a usted, Sergio, que le vaya bien. Buena jornada. Bueno, hasta mañana, Jorge. Chao, hasta mañana. Ahí estábamos en contacto con Transbordador Austral Blum. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes que la línea 8? Barrio Sur, la 8. Y una pasada, no usamos. Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la base, bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí al pingüino. Comunícate al 2-29-29-10. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. Las pelinas de los perros, que por favor los retiren, hagan algo. El problema que haya que dar es que se concesionó un terreno que no es inodigua porque es desconsicionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valor. Pingüino Radio, la radio informativa. Ya, comenzamos. ¿Pasó la 8? ¿Pasó la micro 8 hoy día? Claro. Sí, pues, qué bueno. Pedro ya está en línea. ¿Cómo está, Pedro? Buenos días. Hola, señor. ¿Sabe que tengo un dato para usted de un número telefónico de emergencia? Es el Fondo de Alumnado Público, que es 800-800-134. ¿Me repite? 800-800-134. Ah, el número de emergencia que tiene la municipalidad. Exactamente, porque el otro número, el 612-612, por el momento no se puede por el tema de la presencia. Ya, buen dato. Gracias, Pedro. Gracias, muy bien. ¿Qué pasa, bien? Claro, que esté muy bien. Muchas gracias. ¿Qué pasa? 800-800-134. Ese es el teléfono de emergencia del municipio. Y ahí ven el tema luminaria, es igual me desea. Hola, buenos días. Mi molestia es con el Servio. Pertenezco a la agrupación Monte Sarmiento. Llevo nueve años esperando y ni una solución. Buenos días. ¿Qué hay de acierto sobre el obispo que estaría en su casa con COVID? No, no tengo antecedentes yo a eso. Buenos días. José Robert pavimentó una faja y la otra la dejaron con mucha tierra. Solo vinieron a limpiar la acera. Hemos llamado varias veces a la empresa a ver y si nos hacen cargo. Porque supuestamente tenés que entregarte el trabajo listo. Y eso que ha pasado un mes y medio. Muchas gracias. Hoy hizo su debut la 8. ¿Pasó la 8? Sí, pasó la 8. Eso. Y nos alegra mucho que hayan pasado los micro 8. Desde Provenire, ¿en qué parte se puede reclamar por la farmacia? Acá están cobrando IVA, siendo que acá no se paga IVA. Muchas gracias. Buenas semanas. A ver, ¿quién dijo que no se pagaba IVA en Provenire? Hay leyes de excepción. Pero sí se paga IVA. El que no paga IVA es una franca. Pero por venir, entiendo que sí paga IVA. No sé si estoy equivocado. Es verdad que un suplementero mayor de 75 años estaba con depresión, que yo no podía salir a la calle menos tener ingresos por la cuarentena. Y que habría fallecido. No, no tengo antecedentes de eso, de verdad. A ver si alguien nos puede entregar un poquito más de datos. Número de telefónico camión que limpia la cámara de desagüe. Eso es Aguas Magallanes, si no me equivoco. Tendría que llamar a Aguas Magallanes. Si es el tema de Alcantarillado. Si es de aguas, de aguas lluvias le pertenece a la municipalidad. Si Alcantarillado le pertenece a Aguas Magallanes. Qué bueno que la familia del campamento tenga su casa el próximo año. Ojalá se acuerden de la Miriam, la milonga. Ella se lo merece. Anda en la calle limpiando y recogiendo el carro al supermercado. Ojalá ayuden con su casita. Bien merecido lo tiene. Sería una maravilla que le diera una casita a la Miriam. Leina Barino, excepción de IVA. ¿Sí? Y si es así... ¿Por qué cuando uno va por venir le dan una boleta y le cobran el IVA? Me ha pasado. Quisiera saber el número de la señora que necesitaba gas que viene en el loteo varilla. ¿Gas en el loteo varilla? Me envía contacto por interno, me dice. Yo no me recuerdo de eso. Ah, me dice que en Porvenir no se paga IVA. Ok, muchas gracias por el dato. Yo tengo entendido que la línea Barino... Porvenir está bajo la línea Barino, por lo tanto puede comprar y vender sin IVA. Ah, mira. ¿Dónde hay que ir para presentar documentación para cobrar los 50 años de matrimonio? Su caja de compensación. ¿Hasta cuándo esa cuarentena me voy... Me estoy volviendo loco y pobre, dice. No se quejen de lo que vendrá después. María Esterniña, ¿cómo está? Guillermo, este caballero, ¿cómo está? Adiós, gracias. Bien, pues cuénteme. ¿Sabes qué? Yo quería razar un abecito. Es que se me perdió mi perrito. Y del viernes que se me perdió mi perrito. Y quería decirle a la persona, si alguno lo encontró o lo tiene, que por favor me lo devuelva. Porque es mi compañero. ¿Qué perrito es? Es un... Es un púdol. Es del púdol, pero es chiquitito, es un ranchito. ¿En qué sector se extravió? Acá en la Prat. La Prat con otro dipinto. ¿En calle... Ah, Prat, calle Prat, pero barrio 18. Sí, sí, aparte abajo a la avenida. Anda con collar, anda con algo, ¿no? Ah, no, anda sin collar. ¿Tiene collar? Pero él está... ¿Cuánto es? Con... Con... Con su... Está inscrito, sí. Con su guapina, todo eso. ¿Tiene chip? Con los carnetos. ¿Tiene chip también? ¿Ah? ¿De consulto. ¿Tiene chip? ¿Tiene chip? No, no le canse de poner el chip. Le voy a poner ahora, porque no me lo canse de poner. Lo siento mucho, porque es mi compañero. Yo soy 9-10, pues cualquier cosita ya me avisaba. Ya, cualquier cosita le llamamos. Nosotros tenemos un número, señora María. Ya, por favor. Si es una persona... Ya, pues. Llame a este número. Por favor. Ya, pues. Me parece. Ojalá le podamos ayudar. Ya. Ya, gracias, caballero. Chao, que le vaya bien. Chao. Que tenga un buen día. Igual. Ya, chao. Chao. Saludar y dice a los asistentes de educación, especialmente en el Liceo María Betty, en especial a Mónica Concha, Gabriela Bendaño, Graciela Bendaño y Sandra Miranda. Sí, hoy es el día de la asistente de educación, ¿eh? Un abrazo grande a Pedro Osvaldo Ramos, que es el presidente de los asistentes de educación y a todos los asistentes de educación de los colegios. Importante la bola que cumplen los asistentes de educación también. La excepción del IVA es solo para residentes. Ah, ok. ¿Qué más? Gertrude, esta línea, ¿cómo está? Sí. Don Jorge, disculpe que lo moleste. Sabe que tengo un problema y como usted maneja unos números, quiero hacer un reclamo. Sabe que tengo un vecino que cocina en la noche a las 10 de la noche y sabe que me llega a todos los olores de frito, de aceite quemado. ¿Para qué le cuento? Creo que el mercado es poco lo que me pasa dentro de mi casa. ¿Y sabe lo que una vecina me dice? Lo preocupamos el fin de semana porque ellos en la noche y estos días que hubo viento, sabe que tienen su patio una de pasto y andan hasta ratones. Entonces, como usted siempre maneja este número, yo creo que si tiene alguno le importa que me lo dé después de su programa. ¿En qué sector es esto? Esto es en calle Señorente, Serrano y Oscar Viel, pero la gente que cocina en Oscar Viel 316, que es como a tres cuadras de la escuela industrial. ¿Sabes, don Jorge, que como yo salía a trabajar a las 7 de la mañana, no notaba las cosas y volvía en la tarde. Entonces, a las 10 de la noche yo estaba acostada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora lo noto porque como uno está en casa, maquiné y ve muy noche. Sí. Entonces, no sé, me levanto con un aceite quemado del olor dentro de mi casa. ¿Tiene algún numerito? Es que no tengo ninguno en ese momento, pero a ver si alguien me llama y me da algún número. Sí. Oiga, don Jorge, quiero felicitar a Ignacio. Dígale, dije tú, diérselo. Ah, muchas gracias. Ya, pues, me parece. Muchas gracias. Listo. Chao. Hola, Jorge, buenos días. Oye, te llamé a ver el otro día antes de ayer por una ropa que tengo para regalar. Quedó una señora en venirla a buscar, pero no apareció. Así que todavía está disponible. Están en mi casa todos los días. Ya. Nos fue a buscar la ropa la señora. Vamos a regalarle a otra persona entonces la ropa. ¿Ya? Eso es. Los negocios de Provenir cobran IVA. Soy usuario cotidiano de las micros, están bonitas, tienen internet, son limpias y espero que la gente las cuide. Solo con comentarios. Los pasillos son demasiado estrechos, pero creo que es una persona con sobrepeso y le va a dificultar pasar. Eso es una acotación. No soy de contractura normal. Soy de contractura normal. Y aún así pasé golpeando los costados. Salud y siguen así. Víctor Estelina, ¿cómo está? Hola, buen día, Jorge. Buen día. Oye, quería preguntar el tema del PDF del examen PCR. Sabe que yo seis días y todavía no llega nada. ¿Se puede ir a algún lado para poder conseguir un papel para que yo pueda volver a trabajar? O sea, ir, no creo. O sea, porque ya me informaron que salió negativo. Si estás a la espera. Si estás a la espera, no creo. No, ya me informaron que salió negativo. Pero lo que no sale todavía es el PDF. Como yo puedo... Claro, que te lo piden. No me pueden extender la licencia porque ya me informaron que es negativo. 29.11.60. Sí, llamé a ese y no... Me dice lo mismo. El PDF todavía no está. Entonces, si no está, ¿no puede salir? No, porque yo pregunté y me dijeron que sí puedo salir porque ya está el informe de que es negativo. Sí, pero a ver, tú crees... Lo que pasa es que si tú sales y estás todavía en los listados, te van a tomar detenido. Aunque tenga el informe de que esté negativo. Sí, porque en el sistema tienes que estar como negativo. Ya, entiendo. A ver, saludmagallanes.cl Igual entra ahí. Y en la página tampoco está el PDF. No, entonces tienes que esperar a que te llegue porque lo contrario te van a tomar detenido. Y ya, don Jorge, gracias. Ya, que te vaya bien. Según la nota, dice que la señora pasó cinco inviernos en el campamento y a la vez están dos años en el campamento. No me puedo hablar. Ya sé que para tener casita tengo que tomar un terreno con hartos extranjeros y hacer barricadas y cortar la luz. Es la única forma que parece mal el gobierno de ese. Hola, buenos días. Te cuento. El agua de la pileta de la consternada llega a la calle. ¿Sí? Mucha gente en el aeropuerto. Oye, me pasaron el dato en la mañana. En un céntrico hotel. No voy a decir cuál. Dos buses afuera subiendo personas. Y no es sanitario. No, la fiscalía estaba cerrada, por lo que yo entiendo. ¿Me dijo? Carlos está en línea. ¿Cómo está? Hola, Jorquito. Buenos días. Buenos días. Mira, Jorge, quiero irte a un gran favor. Mira, yo soy adulto mayor con discapacidad. ¿Ya? Y estoy en un programa del centro de rehabilitación que son el mes de, ¿cuánto es de febrero? A principio de febrero. Y no alcanzó porque vino la pandemia. Entonces ahora estoy con, ¿cuánto es con llamados nomás? Y me estoy quedando atrás. Todas las otras personas están con videollamadas, con la pila de cuestiones, con Zoom, con lo que tienen ellos para internet. Entonces yo quiero pedirte un gran favor, porque quiero conseguir que me venden a precio módico un netbook, un notebook, o si no, un teléfono que contenga que yo pueda recibir el cuanto en la terapia vía Zoom. La videollamada también puede ser un teléfono, digamos, que esté en buen estado, porque el que tengo cayó al agua y solamente me sirve a llevar. ¿Ya? Yo tengo la pensión solidaria, pero sí puedo pagar un precio más bueno, pero sonable. Pero por algo que esté más bueno operativo. ¿Ya? ¿Un notebook, un netbook, o un teléfono inteligente? Sí, es correcto, que sea seguro que yo pueda recibir las videollamadas, ¿ya? Y que esté operativo. ¿Me parece? Me interesa que tenga esas funciones y me gustaría dar mi número al aire, ¿ya? O sea, nosotros ya tenemos tu número. Sí, pero me gustaría, 9, 85, 85 otra vez, 30, 38. Ya, 9, 85, 85, 30, 38. Sí, Jorgeto, porque me estoy quedando atrás, este es un programa universal que tiene el Centro de Realización, que todas las otras personas lo están recibiendo vía, vía cuánto Zoom o vía videollamada de lo que tienen. Yo lo recibo por puro llamado telefónico nomás. Claro, me parece, ojalá que podamos ayudarte, Carlos. Sí, no, porque mi problema es prehubante porque voy perdiendo movilidad. Me estás, me parece, estás quedando hasta atrás, claro que sí. ¿Ya? Sí. Vamos a ponerle empeño. Listo, Jorgeto. Un millón de gracias. Un abrazo, cuídese, pues. Igualmente. Gracias, gracias a ti por llamar. Ya, pues Carlos necesita un notebook, un netbook, un teléfono celular inteligente para que pueda recibir vía videollamada sus terapias del Centro de Realización porque con puro teléfono ese no avanza. El beneficio para los residentes por venir, ellos no pagan IVA, pero los que llegan de afuera sí deben pagar IVA. Buenos días, le corrijo. El problema de los sumidores de aguas lluvias es directamente por el Servio. La municipalidad no ve esa parte y Aguas Magallanes tampoco. A ver, yo entiendo que los sumidores de aguas lluvias pertenecen al municipio y ellos los limpian, tienen que mantenerlos. Ugo, está en línea, ¿cómo está? ¿Cómo está, don Jorge? Bien, cuéntame. Mira, una consulta. Quiero saber, ¿caso las recientes técnicas están atendiendo? Porque se me menciona la reciente técnica ahora en septiembre, el 30. ¿Pero la tuya vence en septiembre? Sí, hasta el 30. No, entonces tenía hasta el 30 de noviembre. Ah, ¿y paso? Claro, se abrió dos meses. Ah, ya, listo, muchas gracias. ¿Pero está atendiendo? Ah, igual está atendiendo. Igual está atendiendo, pero la tuya se vence hasta noviembre. Listo, muchas gracias. Que te vaya bien. Ya, ahorita se va muy bien. Chao. A ver, ¿qué más? Buenos días. Muy buenos el programa, cuídese. Muchas gracias. ¿Sabrá qué pasa con la retención del 10%? O sea, lo entregaron hace rato ya. Portoguña.cl ley navarino, me dice. Sí, ley navarino, pero también la ley navarino acoge a por venir, a Tierra del Fuego, en realidad. La ley navarino es una ley de excepción para que las empresas que se instalaban en Tierra del Fuego se exhibieran del pago de IVA. Los jefes de Senchi nos mandan a sus trabajadores a la casa, sabiendo que otra vez tienen personas con COVID, deberían ser más conscientes con la gente. Quiero dar un saludo a todos los asistentes de educación del sindicato 2 de Cormupa, dirigido por Javier Quintul y Grequiga. Muy bien. Saludar a los asistentes de educación del colegio 18 de septiembre, gracias por su apoyo. Una consulta, escuché en una entrevista que hicieron en el kiosco Roca que compra la granadina en Mediastehuelche. ¿Existe esa empresa actualmente? ¿Y cuál es su dirección? Saludos, muy buen programa. Uy, habría que preguntar a la PAO, ella es en la entrevista. El número de la ropa, se lo doy. Para que pueda contactarse con la persona que estaba regalando la ropa. ¿Ya? La otra persona que no la fue a buscar, bueno. Capaz que no pudo, no. La caleta está malísimo, es muy mala, es muy mala, prefirieron hacer galpones y no arreglar el muelle. Luis Eterlina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oiga, la consulta, me he expresado algo, porque cuando después de la marcha, dijo la intendente que el contrato ya no corría. Pero que al dinero, cuando uno le ha pedido permiso, dice el contrato. O sea, cuando uno va, ¿cuánto es el carril de pinto? A ver, lo que pasa es que uno cuando circula, se supone que le iban a empezar a pedir el contrato. ¿Ya? Cuando usted vaya a pasar un control, le iban a pedir el permiso y el contrato. Eso no corre. Pero si usted quiere ir a pedir un permiso, ahí sí le tiene el contrato. Sí, porque esa gente, incluso fuimos harto ahí, incluso las personas que trabajan ahí en Unimat Sur, que trabajan vendiendo cosas afuera, igual fueron. Entonces, todo eso, entonces tampoco pueden vender nadie porque si no, le piden contrato para que le den permiso. Claro, entonces está mal. Y ese es un tema del permiso. Claro, porque, a ver, lo que pasa es que, lo que dijo el intendente, hay que no corre. Ejemplo, si yo voy pasando por acá el cruce de la muerte, me van a pedir mi salvoconducto, pero también me van a pedir mi contrato. En ese caso. Pero para ir a pedir un permiso arriba carabinero, ahí le pidieron un contrato. Claro, porque como le digo, si la gente, la gente que vende cosas ahí afuera del Unimat Sur, la que vende sus cosas afuera, la calle, tiene que tener un permiso, y eso no le dan permiso si no tienen contrato. Entonces, por eso que esa gente, todo se juega abajo para ver esos asuntos, porque no solamente para la gente que trabaja en taxi o fleteros, camioncitos fleteros, sino que era para la otra gente también. Entonces, no sé ahora cómo quedó eso, porque la gente tampoco puede estar ahí. Esa persona, esa persona que vende afuera, que dice usted, tiene un permiso municipal. Sí, porque todos andaban lo mismo, porque no tenían permiso para trabajar de afuera. Ah, bueno, si no tienen permiso, entonces no puede estar ahí. Por eso que se fue toda la gente que tenía que ir para que solucione ese problema, pero parece que no se solucionó nada, porque quedó en las mismas casas y volvimos a circularnos. Ese es un vendedor ambulante, el vendedor ambulante debe tener un permiso municipal. Ese permiso municipal es el contrato. Ya, 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 ya. Otra consultita. ¿Para ir a pedir cuánto es a cobrar un bono a los andes que pedir permiso? ¿Tiene algún papel que certifique que usted tiene que ir a cobrar ese bono? Sí. ¿Como una papeleta, por ejemplo, del mes pasado, una cosa así? Sí, un papel donde dice que uno va a cobrar a los andes. Ah, ya, listo. ¿Con eso es suficiente? Con eso se puede ir, porque es una copia de ligación de pago. Claro, porque es de lo cuanto es del cubano, una cosa así, de lo cuanto es de la gente que no trabajó, la gente con ayuda. Sí, claro. Sí, con ese papel usted puede ir a cobrar. Eso sí, con ese papel no puede pasar al sumamercado. No, no, es para ir a cobrar no, pues. No tiene ni un problema con ese papel, puede ir a cobrar su bono. Ya, listo, muchas gracias. Que le vaya bien. Vale, vale a usted, gracias, chao. Chao. La portada del pingüino decía, colombiana fue arrestada en el aeropuerto por traer en su peluca más de un kilo y medio de cocaína. Lo que indigna es por qué la dejan subir tan fácil al avión y no la detectan con los perros. Después quedan libres que son chilenos y extranjeros que quedan acá, siendo un riesgo para nuestra sociedad. Ayer le pregunté al jefe de la unidad de narcóticos y estupefacientes de la Policía de Investigaciones, el inspector Patricio Flores. Y me dice de que es una estrategia que tienen ellos de no tomar las detenidas en Santiago para saber a dónde llegan a Punta Arenas para seguir la red acá en Punta Arenas. Viviana Estelini, ¿cómo está? Hola, buenos días, don Jorge. Buenos días. Don Jorjito estaba escuchando el caso del caballero que no podía hacer su terapia del centro de rehabilitación, me parece. Sí, don Carlos. Sí, era para que venga a mi domicilio a buscar un netbook que yo tengo, que no lo estamos usando, para que él siga haciendo su tratamiento. O sea, alguien se lo va a llevar porque él no puede, porque es discapacitado. Ah, ya, entonces, o el que me llame para que me dé la dirección, por último se lo envío en un taxi que tengo de confianza y se lo envío. No, no se preocupe, algún auditor se lo va a ir a dejar y yo me voy a ser encargado de que alguien le vaya a dejar ahí su netbook a buscarlo. Ya, don Jorjito. Yo voy a armar el cuento acá, yo voy a armar el cuento aquí, no se preocupe. ¿Le doy mi número de teléfono o ya lo tiene registrado? Y ya lo tenemos nosotros apuntado ahí. Ya, pues, aquí está el netbook, lo va a estar esperando para el caballero. Buena, muchas gracias, Viviana. Ya, pues, muchas gracias, hasta luego. Gracias, tú sabes que el de arriba te da más después, gracias. No, no te preocupes, gracias, igual, chao, chao. Chao, que estés bien. Ya, Carlos, le conseguimos un netbook entonces para que pueda ahí hacer sus ejercicios vía online, ahí videollamada para que no se atrase con su rehabilitación. Buena, bien, nuestros auditores, espectacular. Si yo quiero ir a buscar un paquete a Chile Express, ¿qué documento debo llevar? Un permiso, por. No sé qué es lo que dice la comisaría virtual, pero ahí hay un ítem donde dice trámite y todo eso. ¿Ya? ¿Qué otra cosita? Buenos días. Tengo dos consultas. Uno. ¿Cómo se vive el custodio? Ah, está un poquito mejor custodio. Sí, muchas gracias. ¿Habrá un terreno por tu casa vacío para hacer una toma y así me dan casa? Está de moda, parece. La persona que preguntaba dónde cobrar los 50 años de matrimonio en el IPS, Chile atiende, justamente, tienen razón. Chile atiende. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, buenos días. ¿Sabes? Quería hacer una consulta. El lunes necesito ir a sacar un permiso carabinero para poder trabajar. Mi consulta es que al ir, ¿tengo que sacar un permiso de los míos o no? No, porque va en camino al gimnasio carabinero. O sea, sería un tanto ilógico, ¿no? Que yo saque un permiso para que pueda ir a pedir un permiso. O sea, le dice nomás al funcionario ahí que lo detenga, o el funcionario de ejército, lo que sea. Voy a la comisaría, justamente, o voy a carabinero al gimnasio a sacar un permiso. ¿Usted sabe qué permiso puede usar para una terapia de kinesiología? La hora médica. La hora médica, el papel de la hora médica, el que le sirve ahí para poder movilizarse. Podrá ayudar a Arek, lleva más de seis meses varado y sin poder regresar a su casa. Arek Mitko es un ciudadano polaco, argentino, que trabaja en turismo en el sur de Chile y de alta temporada. Ah, pero no, no tengo antecedentes. ¿Dónde estaría él? A ver si me pueden aclarar un poquito más eso. Raúl está con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Quería saber si está abierto para sacar el permiso de circulación. A ver, eso se puede hacer por internet. Ah, ya. Sí, la página de la municipalidad está habilitada para recibir el permiso de circulación. ¿Tiene su revisión técnica al día? Sí. ¿Tiene el seguro comprado por internet? Todo tengo listo. Falta el puro permiso de circulación. ¿Pero el seguro lo compró por internet o lo compró presencial? Por internet. Listo. Lo puede sacar por internet el permiso de circulación sin ningún problema. Ok. Muchas gracias, Jorge. Que le vaya bien. Igual. Buenos días. Buen día. Claro. Hasta luego. Arriendo casa chica para matrimonio con un hijo del barrio 18, independiente. Ya, pues. Ahí de repente quien necesitaba un detrito de casa. Veía hasta huelche está en Maipuente, Copolicano y Julia Garay. Sí. Muy informativo. Bueno, el programa y quiero sumar un saludo para asistente a educación, especial para el colegio Juan Bautista Contardi. Muy bien, pues. La retención del 10% ya se hizo, solo que por medio del tribunal el proceso es mucho más lento y más ahora con el tema de la pandemia. Hola, dice, por favor, si la muni está atendiendo, trato de hacerlo por internet el trámite. No me deja. ¿Me dejo? Nancy Estelina, ¿cómo estás? Hola, Jorgito. Buenos días. Que tengas un buen día. Mira, te llamaba para que sepas que nosotros ya estamos mejorcitos, gracias a Dios. Mejor, mejor. Estamos contentos porque estamos mejor. Así que agradecida de Dios porque estamos mejorcitos. Jorgito, yo llamaba por lo siguiente, mi niño. Llevo un mes tratando de conseguirme una bicicleta estática para pedalear. ¿Sabes que no he tenido suerte? Por favor, aprecio. La estamos comprando. Por favor, Jorgito, porque ya mis huesitos, mis pernitas se están anudando y yo se me tiene muy angustiadita por ese lado. Bicicleta estática, ok. Sí, apedale, Jorgito, por favor. Ok. Échame una manita con eso. A ver si le puedo echar una mano con eso. Un abrazo, que estés bien. Gracias, chao, chao. Igual, cuídese, gracias. Chao. Una bicicleta estática, me dice Nancy, a ver si alguien tiene por ahí para vender. Estoy anotando los números acá de Viviana. Para poder hacer llegar el notebook a un carro. ¿Ya? ¿Se habrá ampliado el pago de la patente de los camiones que vencía el 30 de septiembre? Yo tengo entendido que los permisos de circulación no se han aplazado. Lo que se aplazó fue la revisión técnica. Violeta está en línea, ¿cómo está? Buenos días, Jorgito. Buenos días. Qué bueno. ¿Sabes qué? Nosotros estamos regalando un televisor de 25 pulgadas. Ya. Televisor de la intensidad. El televisor solamente es el, ¿cómo se llama? El control. El control. El control. Sí, pero está. El control remoto. Muy bien, en un televisor grande. El control remoto, justamente. Ya. ¿Eso para buscarlo después de las 6 de la tarde? Después de las 18. ¿Con este número o le doy otro celular? No, nosotros tenemos un número guardado, el suyo. Bueno. ¿Ya? Listo. Así que cualquier cosita la persona se va a poner en contacto con usted. ¿Y cualquier cosita la persona se va a poner en contacto con usted? Listo. Muy amable. Muchas gracias. Que le vaya bien. Gracias a usted. Buen día. Bien. Chao. Que esté bien. Gracias. A ver. Con mucha humildad pido a todos ustedes una cadena de oración para nuestro querido tío Pedro Sánchez Barría. Está complicado de salud, Pedrito Sánchez. Sí. No tenía antecedentes yo de eso. A ver. Al amigo que nos llamó, Víctor. Hay una página web, me dicen portalpaciente.dssm.cl. portalpaciente.dssm.cl. Voy a repetirlo. Portalpaciente.como delta sierra sierra mike.cl. Ahí puede descargar el pdf. Voy a anotarlo este dato. Esterlina Estelina Estelina Estelina, ¿cómo está Estelina? Buenos días. Buenos días. Quería saber de un arriendo que te pasó hace ratito de una casita que se arrendaba en la 18. Espera un poquito porque estoy anotando el dato acá del pdf. A ver, sí, recién pasé este aviso del arriendo. Es que no lo tengo a mano en este momento porque yo voy leyendo y van quedando hacia abajo. Vamos a ver, acá está. ¿Tienes donde anotar? Sí, sí, sí tengo. 9 ¿Ya? 9-1 ¿Cómo? 7-9 9-1-7-9 ¿Ya? 5-8 ¿Ya? 26 ¿Ya? Muchas gracias. Ok. Que estén con el día. Ya, chao. Igual usted. Ya, era por tal paciente que me cortó la inspiración, la .dssm.cl. Ya, ahí está. Ok. Ya continuamos. Me gustaría, un saludo a todos los asistentes de educación de la Escuela Bernardo Higgins. Muy bien. Me gustaría saber cómo se encuentra don Pedro Maldonado, esa persona que ha ayudado tantas personas desde que comenzó la pandemia. Yo sé que tenían que operarlo a Pedrito. La señora siempre nos escucha, así que vamos a contactarnos con la señora de Pedrito ahí para que podamos saber cómo está su estado de salud. Valés Catalina, ¿cómo está? Hola, buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Jorge. Bien. Buenos días. No están pidiendo, no están pidiendo, no están pidiendo, no están pidiendo, yo di un ejemplo. Ah, ya sí, es que le iba a escribir por el WhatsApp, pero después dije menos. No, 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 yo le di un ejemplo, caballero. Sí, pues yo me tengo que trasladar a Río, lo siento, y usted sabe cómo lo tengo que hacer para trasladar a mi hija, o yo trabajo acá en la ciudad y tengo que trasladarme todos los días con mi hija porque no la voy a dejar sola en la casa, tiene nueve años. Lo que pasa es que se supone que los niños no pueden salir más a un kilómetro de la redonda de su casa. Y ahí tengo que pedir un permiso. Entonces, lo que pasa es que me puedo pedir al primero. Sí, pero todos los días una fila es inmensa, es imposible. No, pero no te queda otra alternativa porque ahí te entregan el permiso semanal. Bueno, muchas gracias. Chao, Valesca, que te vaya bien. Chao, gracias, muy amable. Que tenga un buen día. Igual tú, que te vaya bonito. Compré un vehículo como el 20 de agosto e hice la transferencia ante notario. Los documentos a mi nombre llegan a la casa y hay que ir al notario a buscarlo. Gracias. Buenos días, ¿no podrá dar el correo para el PDF del COVID? No es un correo, es portalpaciente.dssm.cl. Delta Sierra Sierra Mike de SSM.cl. ¿María me dijo? Sí. Buenos días. Hola, María. Hola, buenos días. Cuota, don Jorge. Cuota, don Jorge. Bien, cuénteme. Yendo de camino a mi trabajo, bonito día, contenta, agradecí a Dios por tenerme con vida, con buena salud. Y qué más puedo decir. Y que la gente no sea tan negativa. Que a veces lo negativo hace mal. Hay que echarle para adelante nomás. No queda otra. Me parece, gracias. Lo he llamado, me viene en la micro nueva. En la micro nueva. La rosita. Chiquitita. Bien cómoda. Pero cuando entro a los estudiantes a clase, no, no, cabez. Son muy chiquititas. Pero, buena. Eso. Qué bueno, me alegro que sean buenas las micro. Sí, 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 sí. Que tengan buen día. Gracias, que le vaya bien. Cuídese. Hasta luego. Chao. Ya, ese fue el último llamado, ¿no? Sí, ese fue el último llamado. Ya nos vamos a WhatsApp. Desearle un feliz día a los asistentes de educación. Son todos grandes elementos en sus sin límite de función. Y para ti, un gran abrazo por la educación que recibiste de parte de tus recordados padres. Quienes fueron ambos, que ejemplo, como asistentes de educación. Es plena que hay gente que igual enviar un correo en mayúscula o minúscula. Sí, mis padres fueron asistentes de educación, los dos. Mi padre, 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 mi madre, toda su vida estuvo en el liceo de hombres como asistente de educación. Yo creo que todavía hay estudiantes del liceo que se acuerdan de la tía Pepa. La tía Pepa, una historia en el liceo. Y lo que me dijo alguna vez un profesor, ex concejal y director del liceo Luis Alberto Barrera, don José Saldivia, dijo, Pero los asistentes de educación, sin ser educadores, igual ayudaban a educar. Y esa es la pura verdad. Así que desde acá, un abrazo, un reconocimiento a todos los asistentes de la educación. Independiente de la labor que cumplan. No tienen un título de profesor en la pared. Pero también educan a los niños y a los jóvenes que llegan a los colegios. Así que el respeto para ellos, por supuesto, siempre. Antiguamente eran medio admirados en menos los asistentes de educación. Pero actualmente ya son más reconocidos igual. Así que a todos los asistentes de educación, nuestro abrazo y nuestro reconocimiento para ustedes también. Buenos días. ¿Clave única también se puede tramitar en Chile Tiende? Sí. Un saludo, dice, para la Pepita. Muchas gracias. Tiene frío. Hagamos una campaña para instalarte gas en su quinchu. No, si tengo gas. Tengo gas acá. Que tenga lindo día, bédense. Buen día. Siguen apareciendo los vehículos argentinos circulando en Punta Arena. Dejera, cuando ahorita necesito una explicación. Yo puedo ir a buscar el notebook para llevárselo al caballero mientras sea dentro de la ciudad. Ah, ya. Voy a anotar el numerito acá. Ahí nos vamos a poner de acuerdo para que usted pueda ir a dejar el notebook ahí a don Carlos. Yo también salgo con mi hijo todos los días para dejarlo donde lo cuiden y yo puedo ir a trabajar. De las veces que me han fiscalizado, nunca me han pedido permiso para él. Consulté a carabineros y me dijeron que en estos casos se aplica el criterio. Buenos días, don Jorge. Una consulta. ¿Sabe usted dónde se puede ir a sacar el papel del taxímetro? De los taxí, por favor, gracias. Eso depende de la municipalidad nomás. Unidad del tránsito. Tendría que enviarlo. A ver. Yo le voy a dar los números de la municipalidad de tránsito. Para que así entonces usted pueda contactarse con este departamento del municipio. Yo le voy a enviar los números y así entonces usted puede llamar. Y ahí va el tema de su taxímetro. ¿Ya? Eso es. ¿Qué más? Saluda a tía Pepa, generación 94. Dice, bueno, mi madre, que en paz descansa. Ahora encuentran chicas las micro, por favor. No se conforman con nada. Palos porque voguen, palos porque no voguen. Hola, Jorgito. Buenos días. Mira, mi nombre es Patricia. Con todo esto de la pandemia estamos en casita. No podemos salir yo menos yo porque yo soy una paciente con lupus y con altas bases de enfermedades. Mira, yo lo que estoy haciendo aquí en mi casa es estar pintando botella, lata, madera, lo que sea. Para entretenerme y salir un poquito de esta angustia. ¿Y sabe qué quiere decir, por favor? Que me falta pintura acrílica negra y pintura acrílica blanca. Si hay alguien que tenga para vender que me dé un datito, por favor. Pintura acrílica negra y pintura acrílica blanca. Voy a anotar este número acá porque lo contrario después se me pierde porque es un audio. Entonces, por eso no, después no lo encuentro. 8-6-5-6. 8-8-50-8-6-5-6. Tratamos a ayudar al máximo acá. Buenos días, ¿me podrías dar el número de Chilatiende? Buenos días, consulta, ¿qué pasa si nos pillan paseando más lejos con un adulto mayor? Vivimos en la 18, ¿a ella le gustaría ir a la costanera a caminar? ¿O debemos sacar otro permiso aparte? Lo que pasa es que el permiso para los adultos mayores para salir a caminar habla de 200 metros a la redonda. No habla de costanera ni nada. Salud a la asistente de educación, sin ello las recintos de educación no pueden funcionar. Importante la labor que cumplen. Ayer fuimos a estar Colón, filas inmenses y adentro ni medida de seguridad. Lo que atiende es la mascarilla mal puesta y sin alcohol, ¿qué? No dan soluciones, todo por internet. Dicen que no sé para qué está abierto. Los taxímetros lo renuevan. La misma inspectora que están renovando permiso de circulación, no sé si dónde están atendiendo. ¿Sabes? Tu resultado PCR llama al 29 11 60 y por la página Salud Magallanes o por tal paciente es como lo mismo y se entra con clave única. Ah, muy bien. ¿Qué más? Que no nos llamen a este número, nosotros no respondemos a este número. Espero que lo veas con quien tiene un muy buen equipo, dice. A ver. Resultado de exámenes. Fecha de toma de muestra, fecha de recepción de muestra, fecha de resultado de muestra. Ah, ya. Hola, Jorgito, ¿qué tal? Buenos días. Buena consulta. Mira, yo soy camionero y me están ofreciendo una pega en Portomón. ¿Qué trámite tengo que hacer para que yo me traslade a Portomón a trabajar? Como menos hace bastante tiempo. Contrato de trabajo. Con el contrato de trabajo, ¿podría trasladarse a Portomón? Don Jorge, buenos días. Hoy día comienzan los voces nuevos. Solo era decirle que mucho éxito a todos los choferes y que la ciudad se va a ver un poco más bonita con los colores nuevos. Gracias. Ya pues. Qué bueno. Necesito el contacto del televisor. Ah. El número de Violeta, Javier, ¿me lo podrías enviar, por favor, el número de Violeta? La señora Violeta, para que podamos entregar el número del televisor también, ¿eh? Voy a notar el número acá. Ya, ¿qué más? Hola, buenos días. Espero que esté bien junto a su familia. Consulta, ¿qué pasa con los controles para avistar movilidad anoche, carreras de auto en la costanera? Bueno. Los porfeaditos de siempre. Saludo a los asistentes de la educación de la Universidad Magallanes del Instituto Experimental UMAC. Son los mejores de eso. Muy bien. ¿Portal paciente? Ah, ya se ingresa con clave única. Hola, disculpa, pero alcancé a escuchar la cola de donde se le podía cargar el PDF del examen PCR. ¿Me lo puede enviar, por favor? Es portalpaciente.dssm, como deltasierrasierramike.cl, portalpaciente.dssm.cl. Hola, buenos días. Si me pudieran dar los números de registro social, no los tengo a mano, lamentablemente. Pero si me escribe por las nueve, yo se lo doy, no problema. Una señora que necesita los bicicletas para pedalear, que se consiga una normal, y yo le hago la plataforma, y la adaptamos para que pueda pedalear en su casa, una piedad estática, que le hicimos una plataforma, y para que se pueda subir y todo bien. Mira. Plataforma, me dice, le puede hacer una plataforma. En una de esas puede resultar. ¿Ya? Puede resultar también eso. Efectivo, si tengo mi licitación al médico de tratamiento con traumatólogo, no necesito sacar permiso, y se metió en el control militar y me dice que debía sacar permiso, no me deja seguir. Yo tengo mi papel de licitación. Entiendo que con eso puede circular. Porque si usted tiene una hora médica, no va a salir a jugar. Claro. Supervise los hoteles, están llenos y nunca va a terminar la pandemia. ¿Me puede ayudarnos? Consigo el número de teléfono o el correo, que lo salen en internet y no contestan. Para ir a la clínica tengo que sacar permiso, el sábado 10 de octubre tengo que ir a una clínica, por hacer una cirugía menor, ambulatoria, a las 14.30. Que le envíe la citación por correo, por WhatsApp, y ahí usted la presenta y puede ir a hacer su citación. ¿Ya? ¿Cuánto WhatsApp pendiente? 51 por este lado. 14 más serían 65. 65 WhatsApp pendiente, gracias por los llamados. Gracias por los WhatsApp. Gracias por todo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Transmite Pingüino Multimedia. Continuando. 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 Entregamos el obituario en Pígulo Radio. Cupertina Macías Naín, Ricardo II Vázquez Navarro, Olga Luzmira Vera Pérez, Ana Lucrecia Zubiabre Torres, Margarita Pérez Pérez. Todo que en paz descansen. Transmite, Pingüino Multimedia. Muy bien, gracias por la sintonía. Nos reencontramos a las 13 horas con la segunda edición de Noticias. Y que tengan una buena jornada de jueves, va, está heladísimo, se cabríquense. Gracias por todo, buenos días. Pingüino Multimedia. Único canal digital. 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Global Motors, concesionario oficial de NIST.